Lo primero que voy a explicar sería, ¿qué es un programa? Puedes ver un programa como si fuera una receta de cocina, para preparar por ejemplo una torta, que van desde sus ingredientes básicos, pasando por el proceso de crear la mezcla, hasta cocinar la misma y presentar la misma. En un programa informático tenemos los mismos elementos, es decir, los mismos pasos. Un programa permite, por ejemplo, la entrada de datos, que sería recoger los datos de entrada, para su procesamiento, por ejemplo, a través del teclado o el ratón. También tenemos una fase para el procesamiento, en la cual el programa utiliza la información de entrada o los datos de entrada, para realizar las operaciones que se le han programado. También tenemos otra fase para la salida, en la cual el programa devuelve el resultado obtenido tras el procesamiento de los datos. En nuestro caso específico de desarrollo web, que viene siendo nuestro caso de interés, podría ser como, por ejemplo, en la entrada de datos tenemos, nuestro usuario ingresa mediante el navegador web. En la fase de procesamiento tenemos, por ejemplo, el programa procesa, que en este ejemplo viene siendo la fuente de entrada, la URL. La URL viene siendo nuestra fuente de entrada en este caso, para saber exactamente qué es lo que quiere ver nuestro usuario. Luego, como salida, el programa devuelve simplemente la página que está atada a la ruta anterior. Otro ejemplo sería, si tenemos el siguiente formulario, la entrada de datos sería, nuestro usuario ingresa los datos en el formulario. Para el procesamiento, simplemente el programa procesa la URL para saber exactamente qué petición envía a nuestro usuario y saber mediante la URL o la ruta a qué función tenemos que llamar. Es decir, para saber exactamente qué tiene que hacer, ya que puedes tomar como referencia que el formulario anterior se encuentra atado a una función, que describe otros pasos o procesos para hacer algo con estos datos que está recibiendo desde nuestro usuario, que pueden ser, por ejemplo, crear o actualizar un recurso, por ejemplo, una publicación, un pozo, como lo quieras ver, filtrar un listado, y un largo, etc. Como salida, finalmente tenemos, el programa devuelve la información solicitada mediante el navegador. Así de simple. Un ejemplo práctico de una función que recibe una petición de nuestro usuario mediante un formulario sería como el siguiente. De momento no te preocupes por la sintaxis, ya que realmente estoy empleando la sintaxis real, en este caso sería de Python, pero simplemente quiero que lo veas como una sencilla estructura en la cual nosotros realizamos unos pasos fundamentales. Aquí, por ejemplo, tenemos la entrada que viene siendo la URL, es decir, la ruta, la que sería la de el Lash Enlace, y también tenemos los datos de entrada que en nuestro caso sería, los que se señalan como request.from, el title para obtener el título, y el description para obtener la descripción. Ahora bien, aquí también estamos creando un elemento que de momento quiero que te extraigas un poco, algo llamado post, de momento no quiero que te preocupes por esto, simplemente velo como si fuera un elemento del mundo real, es decir, un post, una publicación, como tú lo quieras ver, que de momento simplemente consta de los siguientes elementos, el título y la descripción, los cuales estamos estableciendo a partir de los datos que estamos recibiendo en nuestro usuario, es decir, el título y la descripción mediante el request.from. Una vez establecido este elemento, que en este caso sería el post, pero puede ser cualquier cosa, puede ser un carro, puede ser un contacto, puede ser una película, y un largo, etcétera, puede ser cualquier cosa. Estamos simplemente guardando los datos en algo llamado db, que hace referencia a la base de datos, y por lo tanto estamos guardando los datos como tal, es decir, el elemento que creamos anteriormente llamado post, en los cuales establecimos los datos de nuestro usuario, en la base de datos. Luego estamos devolviendo una respuesta, que puede ser satisfactorio o no. Como puedes ver, si vamos a un inicio, nosotros antes de hacer todo este procesamiento, estamos obteniendo una referencia al formulario, y también estamos validando los datos. Finalmente, si tenemos errores, simplemente mostramos una página de errores, mediante algo llamado render template, es decir, algo para renderizar una página, que en este caso sería errores.html, que de momento también puedes ver esta página llamada errores.html, como si fuera un documento, es decir, simplemente es un archivo con una estructura. De momento no te preocupes por esto. Esto sucede si tenemos errores, pero si no tenemos errores, simplemente va a devolver la página de éxito, que sería lo último que se encarga de hacer este programa. Entiéndase función. Por lo tanto, aquí ya tenemos todo hecho. Tenemos la fase de procesamiento, que sería la que estás viendo a continuación. También tenemos la fase de entrada, que era lo que te comentaba anteriormente. Y también tenemos la salida, que viene siendo básicamente lo representado por este texto que se llama render template, indicando el documento que nosotros queremos mostrar, que en este caso sería una página.html. que es una página.html.